El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Francisco Ángel Villarreal, informó que el retorno a clases presenciales será con semáforo verde y previo consenso de todos los involucrados. Hasta en tanto el semáforo no esté en verde, en Oaxaca ninguna escuela pública o privada podrá regresar a clases, única y exclusivamente cuando exista semáforo verde y exista también el consenso del magisterio, de la autoridad educativa local, de la Secretaría de Salud Estatal, así como de las autoridades municipales de usos y costumbres que son la gran mayoría en el estado de Oaxaca y los comités de padres de familia. Asimismo, reconoció la actuación de las escuelas en Oaxaca, quienes han actuado con responsabilidad ante la pandemia. Debo de decir que han actuado con mucha responsabilidad las escuelas privadas en Oaxaca, no hay ninguna que esté en ese intento, reitero, no hay ninguna escuela privada en Oaxaca que esté en ese intento porque estamos conscientes que es un asunto de salud y de vida. En consecuencia, no tenemos esa situación en Oaxaca, pero aprovecho para reiterar que solo con semáforo verde y un dictamen del Consejo Nacional de Salud podrá entonces someter a consideración del magisterio, padres de familia, autoridades municipales, la autoridad estatal entonces podrá definir si existen las condiciones para poder realizar un regreso a clases. Para Cuadratín, Oaxaca, Luis Jerónimo.